Conspiración para matar a un cura La noche del 12 de diciembre El gobierno impuso el estado a la excepción Arrestaron a miles de personas Algunos murieron Otros se esconden, perseguidos como vulgares criminales Un gobierno impuesto por la fuerza bruta no es un gobierno Es una tiranía, un engaño y una blasfemia Él representaba la libertad y eso era demasiado peligroso Conspiración para matar a un cura Gracias por ver el video